vamos a esperar a que entre la gente voy a compartir el enlace en telegram bienvenidos bienvenidos si pueden haber comenten allí en los comentarios de youtube a ver si ya se escucha bien si todo está correcto están poniendo que sí bueno vamos a hablar sobre tres temas principales dice juan muñoz que si se escucha bien gracias por confirmar tres temas principales que les traigo el día de hoy me imagino que ya los han de haber escuchado por ahí pero vamos a adentrar un poquito en cada uno de ellos el primer tema es pues este tema con racam donde prácticamente hace dos días tuiteó que quería comprar bueno que un amigo de él o un digamos una tercera parte amigos de racam pues querían comprar pulso y comprar pulso ex entonces racam hizo la pregunta en twitter de que quien conocía alguien quisiera vender sus pulso pulso mediante una firma de una firma legal pues abogados como yo y bueno dos horas después prácticamente pues cuiteó que ya había encontrado las las mejores las mejores propuestas por así decir y que ya se había pues acordado la transacción saludos a uriel no sabemos a qué precio vendió esos bueno a qué precio sus amigos compraron esos pulso y esos pulso ex pero les puedo casi casi asegurar que no creo que se los hayan vendido a un precio precio sacrificio pues que fue el precio que pagamos los que sacrificamos los primeros días que es digamos puntos 0 0 0 un centavo de dólar por cada por cada pulso no entonces si tú eres alguien que los está vendiendo antes de tiempo y que obviamente ya esperaste más de un año en tu inversión obviamente no lo vas a vender a punto 0 0 0 1 aparte hay que sumarle que que racam según él metió más de 100 millones de dólares entre él y sus amiguitos entonces probablemente obtuvieron un un bonus en el volumen ya ven que había este el volume como se llamaba pero el caso es que entre más dinero sacrificarás más porcentaje más 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 bonificación que iban a dar entonces hay gente que se juntó digamos hicieron una pool comunitaria y juntaron el dinero de todos los sacrificaron desde una sola iguales y de esa manera pues obtuvieron este este bonus de volumen no ya sabía ya sabemos eso de cómo funciona eso de que en el que la persona que más sacrificó millones y millones de dólares pudo haber obtenido hasta un 2.5 x en ese en ese bono entonces bueno el caso es que ya hicieron esta compra o ya se acordó la compra entonces con nada solamente nos queda pues la duda de en cuanto en cuanto habrán vendido esos pulsos y esos pulsos como los pagaron y cómo se manejó esa transacción si se manejó con un scroll o sea un depósito en garantía como le hicieron para pues para asegurarse de que esta persona que está comprando los pulsos y pulsos a final de cuentas reciba de sus pulsos y esos pulsos cuando salga la mente entonces pues solamente nos queda quedarnos con la duda porque no vamos a poder sacar esa duda porque probablemente arrancamos que nos va a decir un saludo a sofía a daniel espinoza y a héctor lara ya se escucha perfectamente bien confirmadísimo es la primera vez bueno después de mucho tiempo que que les estremeó con con la cámara ya había salido en el ispajex varias veces con andrick y con un rené con ahí con la gente pero pues hacía rato que no que no salía aquí en un en vivo con la cámara prendida y para que me conozcan pues bueno es el tema no el tema de racam que ya que organizó esta compra mediante otece ya sus amigos compraron ya metieron el dinero entonces una esperar a ver qué es lo que sucede después no pero el otro tema que traigo que es así esto está más más sencillo es de que viendo la cantidad de jex que hay disponible ahorita en el mercado y que está líquido pues en el mercado ustedes igual pueden entrar aquí al e3 scan venir y buscar directamente el token hex venirse a la sesión de holders para ver pues quiénes son los que las personas que más hex tienen ahorita en su poder líquidos y se van a dar cuenta de qué pues prácticamente estas direcciones porque no me aparecen yo tengo permítanme un segundo voy a actualizar esta página lo que pasa es que yo estuve haciendo chain análisis de estas direcciones agarré la oa o una oa probable y empecé a hacer conexiones desde que hacia dónde enviaba esa wallet que otras wallets estaban relacionadas con esa y me estoy poniendo los nombres personales en el 3 can ya tengo un vídeo donde les explico cómo utilizar el 3 can en una parte de ese vídeo les enseño cómo poner unas etiquetas privadas a las direcciones aquí dentro de 3 can y bueno pues es lo que yo estaba haciendo y les puse etiquetas personales a cada una de esas wallets y las fui relacionando una con otra y al final que vine aquí a la sección de holders vean esto el holder número uno de hex o sea la persona o la wallet que más tiene hex en este momento es la billetera del sacrificio de pulse x ahí está el 40 y 40 y 43 por ciento de todos los que hay ahorita líquidos en la billetera el sacrificio pulse x número 2 la segunda wallet es una wallet a donde mágicamente o alguien envió 100 billones de hex desde la wallets del sacrificio pulse x hacia esta segunda wallets por eso le puse pulse x 2 o sea es literalmente una extensión de la billetera pulse x ahí se mandaron estos 100 billones de hex y ahí siguen y no se han movido por mucho tiempo por mucho tiempo ya van como seis meses la número 3 casualmente es nada más y nada menos que god will ya conocemos a god will esta persona que está súper metido el ecosistema de tirión que compró más de 400 mil de tirión a 30 centavos en la en la ico de tirión en 2015 2016 esta persona tiene muchísimos dinero está bien metido en el ecosistema de hex en el de pulse x en el de pulse x y en algunos otros proyectos que van a funcionar en pulse x pero el caso es que god will es la tercera persona con más hex ahorita en este momento y aparte no hay que olvidarnos de que este god will tiene un state como de más de 200 millones de dólares a 15 años este vato va a largo plazo y bueno de ahí para abajo la cuarta quinta sexta séptima y octava wallets si se pueden fijar aquí son puros wallets que están relacionadas con la oa que de alguna manera tienen una relación con la oa que la oa les envió hex que 10 de allá se les envió hex a la oa algo tienen que ver pero aquí está todo relacionado a estas wallets y a lo que quiero ir te quiero que vean es que aquí líquidos la oa tiene más del 60 y que les gusta 50 60 más del 64 por ciento de todos los gestos entonces ya saben lo que dice richard hate the game or win the game pueden pensar mal sobre esto o usarlo a su favor que la mayoría de los que los tenga richard o la oa como lo quieran ver ustedes y es comprobable no aquí en la en letras can pueden ver toda esta información pero voy a leer un poquito comentarios buenas tardes rubén buenas tardes en españa ya un saludo desde rumanía saludos cati se escucha como fondo en río algo así solo para tenerlo en cuenta si yo creo que debe ser el ventilador se escuchará como un ventilador puede ser que tengo que tener el ventilador a quien sigue la computadora para que no se me vaya a calentar oa ver déjame checar qué micrófono es el que estoy utilizando porque eso sí puede ser que estoy utilizando el micrófono no parece que si estoy utilizando el que siempre uso pero bueno si se empieza a escuchar más y ya no se me empieza a escuchar la voz donde dicen para para cambiarlo dice saludos desde perú en fiestas patrias por acá ahora le pues saludos luis saludos ver también y bueno como les decía aquí está la información está que les digo ejes en los holders ya vieron cuántos hay 64% lo tiene la oa hay algunas personas que dicen que más del 97 por ciento entonces quién tendrá la razón no sé úselo a su favor o odien esa esa característica de hex que el ownership está centralizado siempre lo dice richard el ownership centralizado no quiere decir que la fecha mala donde ocupamos la descentralización es en los nuevos validadores de las redes en este caso acuérdense que en pulsa va a haber creo 33 validadores que van a estar pues dándole el consenso a la red con sus nodos y va a haber lista de espera de hasta 500 y feria y creo que más de 500 validadores ahorita están en espera no de poder entrar a avaliar transacciones dentro de de la red descentralizada pulsa en una vez que salga la main ya hablamos de lo de racam y la compra de pulsa y pulsa ex ahora les quiero hablar sobre otro tema bueno y lo dejé ya lo vimos lo de los holders otro tema importante es de que la gente no sé por qué estuve viendo que según hex no es tan popular y que que no es la gran cosa pero la gente no ve que bueno para empezar hex y richard siempre lo dice esto y hex fue el que hizo popular uniswap a mí me tocó cuando jugando estaba voy a mover con quito el ventilado porque así se escucha todavía cuando estaba en 2020 que estaba contando pero a ver es que me quedé leyendo los comentarios saludos y que sigue que es un ventilador el que se escucha dice a les decía que cuando salió hex en por allá 2019 2020 la única manera de comprarlo prácticamente era uniswap o sea bueno si habías participado en el adoption amplifier o habías cambiado tu visto en por qué no sé esas fueron otras maneras no pero si tú querías ir a comprar hex ocupadas pues sí o sí ir a uniswap porque era donde estaba el mercado de allí donde lo puedes comprar y richard estuvo pues promocionando listo a mucho que porque mire que esto es un exchange centralizado y que es el mejor y pues ahí empezó a usar los hexicans empezaron a usar uniswap y después de eso fue que uniswap empezó a agarrar popularidad en gran parte apoyado pues por los hexicans entonces pues sí o sea si te vienes aquí uniswap a ver hex te vas a dar cuenta de que aunque si tiene un buen volumen porque la verdad es que no cualquier toque tiene 8.5 millones en las últimas 24 horas de volumen 8.5 millones en uniswap versión 3 no entonces si nos vamos aquí a comparar los toques fíjense cómo son era 8.5 millones no hay tokens que están aquí en el top de uniswap que no tienen ese volumen por ejemplo no sé si se ven aquí al top 10 por ejemplo que les gusta este frax tiene el mismo volumen que hex en las últimas 24 horas tiene un poquito más tiene 100 mil dólares más y sin embargo este está este toque no está en el top 6 de uniswap o por ejemplo no sé este a shares aparece en el top 9 pero solamente tiene 115 mil dólares de volumen o sea no es nada comparado con hex nada nada por ejemplo este state wise 3 millones tiene menos del menos de la mitad de lo que tiene hex vainas dios y tiene solamente 2 millones de volumen y hex tiene 8.5 entonces aquí uniswap lo se está listando digamos a hex lo tiene ahorita en el creo que el número 30 aquí está hex número 30 porque porque lo listan digamos solo o lo ordenan dependiendo del total valor bloqueado no del volumen entonces como estos tienen más valor bloqueado este paxos one inch compound doge coins no se toquen matic como estos tienen más valor bloqueado en las pulsas de liquidez pues los listan digamos primero que hex hay que recordar que ahorita hex está o sea no hay mucha liquidez de hex no hay muchos hex disponibles para la gente en el mercado aquí en uniswap recuerden que hace unos meses o hace unas semanas la verdad no me acuerdo lo dijimos y lo hablamos en un voice chat de que alguien había sacado 150 millones de liquidez de estas pulsas de hex y posteriormente a eso siguieron sacando la liquidez las personas que estaban proveyendo liquidez ahí probablemente esperando que ya salga la main es de pulsar porque acuérdense que si ustedes están proveyendo liquidez en uniswap y tienen sus hex ahí proveído de liquidez y si el ford de la main es de pulsar en que hace el día de mañana ustedes no van a tener esos duplicados o sea no les van a tocar a ustedes esos duplicados se van a duplicar en pulsar se van a quedar ahí en uniswap pero en una manera porque ya y del otro lado richard va a meter el amm bot y te va a comprar esos esos tokens pero a ese dinero y esos toques no van y para tipos entonces hay que tener cuidado alberto dice está chido que bueno que si se vea y se escucha bien el micrófono es lo único que no porque al ventilador ahí pero espero que se escuche bien la voz ya llegamos al dólar dice isabel no ni siquiera hemos salido me imagino que te refieres a pulsar chain daniel dice denle like el vídeo gente si si pueden comentar comenten lo que sea una pregunta hagan preguntas pregúntenme lo que sea sobre pulsar no tengo la respuesta a todas las preguntas pero probablemente a muchas sí y obviamente pues si es para activar el algoritmo como dice este y que este youtuber de de eeuu si ustedes comentan el algoritmo de youtube empieza a recomendar el vídeo más personas y probablemente podamos llegar a más personas que es la idea que habíamos comentado anteriormente los voice chats ahí en el grupo en telegram de que ocupamos ocupamos más gente que quiere hacer contenido de pulsing y ocupamos que los que ya estamos empezamos a utilizar otras técnicas para ampliar la audiencia porque pues que más quisiera yo que todo el mundo se enterara de esto de pulsing y del ecosistema y todo eso pero pues la verdad es que está difícil porque no hay mucha gente que esté no hay mucha gente que sepa de hex en español no hay mucha gente que sepa de pulsing o sea todavía es más reducido y todavía más reducido los que estamos en el grupo y estamos aquí en estas comunidades entonces pues la idea es traer a todo mundo aquí obviamente no ahorita no está muy chido traer gente no podemos hacer un boarding de gente para pulsing y para pulsing porque ya se acaban los sacrificios pero si podemos traer más gente a hex y que al final de cuentas con esos text que la gente compre ahorita van a poder comprar tanto puls como puls x que evitamos hablar sobre eso de los ratios el día saludos a todos sergio lucero maureira dice qué opinas de que jex se utilice para hacer trading es normal no te gusta o no es mucho el trading que se hace con hex mira hay diferentes teorías sobre eso del trading con hex para decir cuáles son las dos diferentes teorías y yo no me inclino por ninguna de las dos al 100% creo que a las dos tienen algo válido por un lado tienes la teoría del staking perpetuo maxi hex o sea maxi de maximalista no de máximos toquen ese toquen ahorita hablamos de él pero esta idea que tienen algunos que explican de que hex es literalmente comprar los hex y está que carlos al 5555 y olvidarte que los de que los tienes eso puede ser una estrategia que la mayoría de los que explicamos que son así los más 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 aferrados al toquen te van a recomendar yo también te lo recomiendo pero a lo mejor no con el 100% de tu dinero porque hay algunas personas que no se pueden dar el lujo de esperar 15 años para ver ganancias hay gente que a lo mejor ocupamos de ganancias en tres años cinco años entonces puedes poner una pequeña parte digamos un 10 15 por ciento hasta 20 por ciento de tu capital en un stake a larguísimo plazo y que probablemente te vaya a redituar bastante bien después de que pasen esos 15 años pero hay otras personas que tampoco te digo yo no estoy de acuerdo ni con un único ni con otro todavía tengo mis dudas este este cómo se llama moon king es un cripto influencer que es muy famosito en twitter este moon king es hex y ken pero tuvo problemas con richard richard lo dejó de seguir entonces como que le agarró corajito este moon king a richard entonces le empezó a tirar a los hex y kenzo entonces empezó a sacar sus teorías de que haciendo swing trade con hex puede sacar mucho más hex del que puedes obtener está que ando y hasta ahí pues algo está o sea puede ser que si eres un excelente trader puede ser que te salga bien algún trade y ganas unos unos hex y que todo esté perfectamente bien pero el problema viene cuando y qué tal si no le atinas qué tal si porque es algo que todo el mundo todas las personas que han tradido saben a lo que me refiero estás tradiendo ganas un trade ganas 10 dólares haces otro trade ganas 20 dólares haces otro trade ganas otra vez y luego puede que al cuarto trade metas todo en un trade y luego esa moneda se caiga y luego te desesperes y vendes y luego vuelve a subir la moneda entonces ya va listo te quedaste te quedaste papaloteando como decimos acá en méxico a todo mundo le puede pasar es algo que 100% te puede pasar entonces pues tú sabes y jugar si quieres más riesgo pero potencialmente ganar a lo mejor más en más corto tiempo puedes intentar hacerle al trader vas a ganar algunas veces pero muchas otras veces vas a perder entonces te digo ahí si ya es decisión de cada quien si me preguntas mi experiencia personal yo no traigo con hex por dos cosas por una no está tan fácil así como que vas y los metes al exchange y los vas a estar cambiando y otra el gas y acuarte que en metido si quieres estar haciendo trading con hex pues prácticamente cada vez que compres y cada vez que vendas vas a estar pagando una comisión entonces yo no lo hago ni tampoco recomiendo hacerlo más no descarto que en algún momento con alguna pequeña parte de mis hex puede intentar hacer trading para ganar y a lo mejor hasta hasta se los enseño se puede poner ahí en una cartera hex unos mil dos y dos mil hex y decirles saben que voy a empezar a hacer trading con esto y para que para que lo tengan checado y a ver si me quieren hacer copy trade ahí está pero eso podría hacer más adelante ahorita no me quiero meter con trading la verdad dice todas las preguntas van a ser por aquí pues sí yo creo que sí igual ahorita puedo leer el telegram y contestar algunas preguntas de allá dice necesitamos más hispanos si que aún la comunidad es muy pequeña si es muy pequeña y si ocupamos más más creadores porque ahorita realmente de calidad si me preguntaron a mí a dónde te puedes ir informar en español que sea de calidad y que yo te lo pueda recomendar que digamos meto las manos al juego por por eso podría ser el canal de andri podría ser en el canal de andri rené que también ahí publica algunos vídeos ahora salió de esta nueva youtuber base waifu también es buena igual sus vídeos les pueden servir wales aunque es un poco con la gente con la audiencia creo que le pueden sacar algo también de provecho y quien más y este luisito cripto que hizo dos tres vídeos eran buenos pero ya nos dijo los compartió y que pues que algunas cosas en su vida cambiar y no puede estar haciendo vídeos entonces pues esperemos que hay que vuelva porque si es importante que que haya más contenido yo me estoy comprometiendo ahorita aquí en vídeo con ustedes voy a empezar a sacar más contenido vídeos de mejor calidad como por ejemplo esto antes no salía en cámara ahora ya estoy intentando hacer streams o voy a estar intentando de los extremos y también con cámara para que puedan ver que puedan conocer y que tengan un poco más de confianza que no se imaginen nomás que soy una persona por ahí que no nos escuchen mi voz pues dice ves potencial para inversión institucional en pulso yo creo que sí principalmente o empezando por por los amiguitos de racam acuérdense que según racam tiene amigos saudis que son que tienen mucha mucha lana entonces probablemente por ahí puede empezar acuérdense que racam está construyendo se supone un exchange que va a funcionar dentro de pulso y que va a tener fiat on ramp y off ramp eso quiere decir que vas a poder entrar y salir del ecosistema de pulso a fiat de una manera rápida sacar tus pulsa pesos meter tus pesos a pulso dicen que ha sido funcionar quién sabe vamos a ver si cierto dice alberto claro fernando no puede estar en todo sí dice mario saludo rolando desde san diego california crees que richard hertz está esperando visto a 13 mil para que el bot compre liquidez en un pan que no la verdad no creo ya para el richard ya lo he dicho varias veces de que no está haciendo timing al market que él simplemente está esperando que el código esté listo creo firmemente que está diciendo la verdad o sea que realmente no es que ya está todo listo y él está diciendo no no lo vamos a sacar hasta que yo diga no creo que sea así más que nada porque hex también salió en un big market o sea hex salió en un big market a lo mejor igual o en comparación con este pues muy parecido muy similar y no pasó nada claro que cayó en un mega deep pero luego subió y sin problemas entonces no creo que esté esperando la calle habitual para lanzar yo creo que más bien está esperando que el código quede bien acuérdense que lo que están haciendo no sé si esto ya lo ya lo hemos platicado aquí pues no yo creo que no porque en youtube nunca hemos hecho este tipo de stream pero para los que no saben lo que se está haciendo se supone ahorita es todo lo que se hacía todo lo que tiene que ver con los validadores y con las recompensas a los que a los stakers acuérdense que nosotros vamos a poder saquear nuestros pools en un nodo validador vamos a poder delegar nuestros pools a alguien más no a su nodo validador para que nos paguen pools por cada transacción validada que haga ese nodo validador por así decirlo eso es el delegado de elegante este equipo entonces todo eso el cálculo de cuántos de cuántos puntos te van a tocar de rigor por el por haber hecho ese staking en un nuevo validador actualmente se hace a través de un de un smart contrato entonces pues imagínense si todos los días entra gente esta que a desesta que a mete sus pools quita va y mueve el mueve al nodo y luego se mueve otro nodo todo eso todas esas transacciones todas esas historial todos todo eso de eso es ese código operacional digamos de la blockchain está llenando el espacio disponible en la blockchain le añade transacciones le añade cosas que no se necesitan pues y como todo eso se hace a través de un smart contract que anteriormente pues se manejaba dentro de la y bien que es la estiria un virtual machine pues imagínense si llegaba si llegara muchísima gente el ecosistema y todos empezaron a estaquear y todos empezaron a hacer movimientos se iba a llenar la bloque se va a poner lenta posiblemente se pudiera colapsar que es lo que ha pasado en solana en lo que ha pasado en matic es lo que ha pasado x y otras l 2 o l 1 de tiro no porque la cuenta que también hay bots yo puedo ir con un bot que sea que tenga un súper procesamiento una computadora que esté literalmente hecha para ir a las bloques a atacar las contracciones y puedo tumbar la red entonces lo que se está haciendo ahorita se supone es que los desarrolladores de richard están sacando de los expertos a ese smart contract que es el que procesa toda esta información ahora lo están eliminando y lo van a hacer directo en golan que es el lenguaje de programación que funciona a nivel como si fuera el sistema operativo el modo entonces le quitan todo ese tráfico a la red le quitan todo ese espacio ocupado en la blockchain y ahora lo hacen de manera nativa dentro de su sistema operativo nativo o algo así para que se pueda entender un poco más se supone que eso debería haber tomado no sé no sé si mucho tiempo o poco tiempo se pudiera decir que si le habían dicho que mayo ha pasado junio julio agosto serían tres meses yo pienso que yo pienso que pudiera salir para agosto septiembre pero por ahí en el grupo de telegrama alguien nos dijo que le preguntaron a una bruja oa una tarotista no sé qué y dijeron que para inicios de octubre primeras primera quincena de octubre si es que créanlo o no hay alguien que dijo que sale para esas fechas vamos a ver saludos acepta cash sergio no gracias a ti hay fechas aproximadas para la main es héctor nos pregunta pues la verdad es que no no hay fecha aproximada la última fecha aproximada era mid-may o sea mediados de mayo pero fue antes de que se dejara venir todo este rollo de que lo que les estoy platicando del código este cambio de código pues las últimas cosas que ha dicho richard es que tiene dos diferentes equipos de desarrolladores unos haciendo el código de una manera otros haciendo el código de otra manera y compitiendo entre ellos a quién termina primero yo esperaría que terminen primero los que están haciendo los las cosas fáciles pero no sabemos no te podría dar una fecha aproximada pero si me preguntas a mí yo me gusta pensar que pudiera salir entre agosto septiembre y octubre eso es lo que yo pienso que podría ser más sin embargo es solamente mi opinión porque nadie sabe ni siquiera richard sabe no no ocupamos a alguien como él queremos contenido de calidad rolando cuando adviertes donde invitas a identidad y blog para que nos explique más acerca de los impuestos porfa pues cuando quiera yo ahí está el grupo está en el grupo de telegram podemos invitarlo cualquier día es más si quieren ir ahorita creo que les puse el enlace para poder hablar de ese tema si no lo hacemos el siguiente viernes sin problema como va el airdrop dice de rolando coin no si algún día hacemos una una un token de la comunidad va a tener un nombre más un nombre más llamativo y ya veremos en el futuro si lo hacemos pero ojalá que sí dice cuál crees que es el topo con más valor dije expulso pulse x esta pregunta es clave aclarando que lo que les voy a decir y de compartir es completamente mi opinión personal yo no sé si así va a ser pero yo 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 en mi persona pienso que pulse a largo plazo es la mejor de las monedas pero les voy a explicar por qué o sea porque creo yo eso y por qué aunque jex también es es que es que es una competencia muy grande entre pijeres y pulse pero ahí les dan mis mis motivos pulse es la moneda nativa de pulse chain ok pulse x es la moneda del dex si quisiéramos comparar pulse y pulse x es como si estuviéramos comparando el th de tirio contra la moneda de uniswap no hay comparación por qué porque pulse es la moneda nativa de la red o sea si pulse x a lo mejor tiene más oportunidad de crecer a corto plazo por la función del buy and burn por la función de la quema está que puedes ir a accionar la por la cuestión de que si hay mucho volumen se van a quemar muchos pulse x o sea todo eso sí y no estoy diciendo que no va a subir pero no sé ni ni mi pensamiento es este pulso es la moneda nativa de la red todos los protocolos que funcionen dentro de pulse van a ocupar pulse para pagar las transacciones es decir liquid longs mientras un ricas todos los proyectos que se van a estar y que se están construyendo dentro de pulse chain van a pagar sus transacciones van a pagar el gas y en pulse no en pulse x en pulse entonces eso a largo plazo entre más protocolos más gente más usuarios más transacciones va a ser más pulse el que se va a quemar entonces a largo plazo yo creo que pulse es el gallo para mí no lamentablemente y para que lo sepan porque ya lo he dicho otras veces yo no metí la métrica al sacrificio de pulse no le metí la neta casi dinero o sea fue fue poco a comparación de lo que le metí a pulse x porque ya como todos imaginarán me arrepentí de haberle metido tan poquito entonces aunque yo voy a tener una cantidad mayor de pulse x que de pulse le tengo más fe a largo plazo a pulse ahora pulse x a corto plazo porque por lo que les digo entre más volumen haya más pulse x se van a quemar entre más se use el dex pues más pulse se van a quemar y tenemos esta cuestión también de que la mayoría de la gente tiene pulse x es más les puedo asegurar que los de los que 50 que están conectados ahorita en el stream de esos 50 que están ahorita escuchando probablemente 40 alcanzaron entrar a pulse x y solamente 10 alcanzaron entrar a pulso es por eso que pienso que a corto plazo también pudiera ser lo mejor pulse porque mucha gente tiene pulse x pero no tienen pulse si eso lo traducimos a la main cuando salga la main de todo el mundo va a querer cambiar pulse x por pulse por tanto el ratio va a cambiar a favor de pulse entonces corto plazo y largo plazo y esta idea me la compartió ayer también alberto era eso a corto plazo y a largo plazo pulse b bullish o sea totalmente yo no vendería un solo pulse en menos de 18 meses que es el tiempo que yo le estoy dando para hacer un por cien por lo menos por cien en 18 meses tanto en pulse como en pulse x ahora el tema de ti hex hay gente que dice que pigex va a ser el mejor toque de los tres puede que sea real yo personalmente he dicho en otros vídeos y tengo diciéndolo yo digo que casi un año ya que pigex va a ser la bestia de los de los toques porque porque pienso que pigex puede llegar a costar más que ix eso es lo que yo pienso y pienso que cuando salga la main es probablemente podemos agarrar un poquito aunque sea más barato el pigex que el hex y que después el pigex esté más caro que el hex pero el caso es que estuvimos sacando la cuenta si vamos a decir que pigex sale el mismo precio que hex que hay paridad vamos a suponer eso para que tú hagas un o sea si hex se va a la th tú vas a ser un poco por 15 eso es al precio de hoy más o menos por 15 que llega la th es un por 15 solamente o sea no es así que tú digas y son ganancias millonarias es un por 15 muy bueno y que puede llegar así así ya sabemos lo de la marca torde si llega alguien una ballena y compra 20 millones de dólares en hex supuestamente el precio se va a la th por 15 ya estás pero con pulse y pulse ex puede ser que inician en cero acuérdense que hay mucha gente que está tratando de comprar que no tiene nada quiere comprar un si quiere comprar pulse ex en liquidez que va a traer al mercado entonces creo que hay más posibilidad de hacer equis sólo es o sea yo les he dicho menos de 18 meses 100 x yo creo que está fácil y lo vamos a lograr fácil pero no me quiere ya más arriba con números más elevados racán dice que un 5000 x richard dice que hex puede hacer otro 10.000 x sin problemas yo les puedo compartir que por ejemplo yo personalmente y ya se los ha compartido otros vídeos yo personalmente hice un por ciento cincuenta en hex lamentablemente solamente invertí 20 dólares con 20 dólares de inversión llegué a tener tres mil doscientos dólares cuando hex estuvo en la ph a mí me tocó vivir un por ciento cincuenta en 12 meses entonces lo puede volver a ser hex si puede lo veo más probable con pulse y pulse hex si pero los tres los tres toques pueden hacer un por ciento solamente que yo me voy un círculo sex 100 x menos de 18 meses si ustedes tienen otras otras predicciones pues compártan las y pongan sus argumentos de por qué dice uriel una pregunta pusiste que solía escuchar el audio que hablamos que escuchar si hay un audio de un vídeo donde richard dice que a él le sorprendería ver hex a la ph antes de que salga el documental porque hubo una confusión hay gente que escuchó o que entendió que richard dijo que íbamos a ver hex en hex a su h antes de que acabara el año pero en realidad lo que dijo fue que le extrañaría que llegara a la ph antes del final del año o antes de que salga el documental tengo que revisar el sur y él porque según yo donde en el vídeo en el que yo vi o que yo según escuché que richard dijo eso de que llegaría a la ph antes de diciembre fue en otro string no es ese en el que me pasó alberto pero en ese que me pasó alberto si dice richard clara y clarita mente dice que le sorprendería ver a hex llegar a la ph antes de que salga el documental lo está diciendo que no llega a la ph hasta que salga el documental que por para los que no sepan no creo que no sepan pero para los que no saben el documental de the highest of states probablemente va a salir este año a finales de este año richard compartió que iba a salir a finales de este año los del documental sacaron a hierban tiene un vídeo ahorita se los voy a pasar al grupo está padre el vídeo están haciendo las grabaciones en un disc que museo de richard ser una pared donde están todas las no sé como premios de richard no sé y se está chido el vídeo pero el caso es que dicen que este documental sale para finales de este año entonces no sé yo siento que pulsa le antes del documental habrá que hay ahora que esperar pero sí si lo escuché y si es cierto que dice que se le haría raro que llegara la th antes del documental dice sergio delegar los pools es igual que esta que arsi es la misma bueno la misma pero con una digamos una seguridad agregada cuando tú haces staking de tus de tus toques que son brujo state en otros protocolos no sé no se me viene ninguno la mente que les pueda confirmar que así funciona pero la mayoría de los protocolos es de los de que tú está que has tú les mandas o les das tus llaves privadas a las personas donde está que es pues en el nodo validador donde tú está que es en realidad el dinero no lo tienes tú sino que los con los toques no los tienes tú sino que tú se los das a alguien más y ellos tienen la llave privada de estos toques digamos que ellos se los pueden congelar ellos te los pueden quitar bloquear lo que quieras aquí en push chain es delegated proof of state o sea tú de legas tus monedas es como que firmas un contrato donde dices ok le voy a dar a esta persona le voy a prestar a esta persona mis tokens pero yo los voy a mantener o sea voy a mantener la llave privada o los voy a mantener mi poder no no sé cómo cómo funciona exactamente pero la ventaja es que se supone que tú tienes siempre tus toques tú tienes tu llave privada no le das tu llave privada a alguien más no le das a un miedo al acceso a tus toques sino que solamente los de legas entonces habrá que esperar ya que salga la la main es para poder explicar eso más a detalle y ver si realmente los toques están ellos dice sofía lo veo a principios de septiembre pues yo también quisiera quisiera que saliera para antes de la pulsón porque bueno para los que no saben hay un evento en las vegas este año del 6 al 9 de septiembre es se llama pulsón 2022 y es un evento pues que va prácticamente dirigido a personas que quieren aprender sobre cripto monedas sobre blogging is of obviamente sobre pulsing hay una cosa interesante con ese evento que es la plaza digamos del 100 por ciento 75 por ciento es gente que no es éxica ni que no es música no o sea que es gente el 75 por ciento de la gente que va a estar en la pulsón va a ser gente que a lo mejor están en el ecosistema blog chain pero no conocen pulsing o personas así pues a lo que voy es que no o sea no es un evento 100 por ciento para gestión de hecho los éxicos vamos a ser muy pocos y la mayoría de la gente va a ser gente de otros proyectos gente de otros ecosistemas gente de otras de otros ramas gente de real estate gente de tecnología de información no sé hay otras cosas entonces para los que quieran comprar boletos pueden usar el código hex y ken no hexmex y les dan 15 por ciento descuento e igual vamos a rifar boletos si nos siguen el twitter de pulsa en español vayan y síganlo ahí vamos a rifar dos boletos plata que tienen un valor creo que hasta julio de 625 dólares entonces está buena la promo para los que si quieran ir no dice ahora no sería excelente que hicieras una entrevista con dicho que creo que es muy bueno para la comunidad en español yo algún día lo vamos a hacer jorge puedes estar seguro que algún día algún día vamos a poder traer a dicha en alguno de los canales ya sea a la comunidad escucha en español al grupo de hexmex a donde sea pero algún día vamos a poder acordar vas a ver y ahora qué bueno que mencionas esto porque les iba a decir ahora que yo estoy planeando ir a la pulse con yo digo que ya estoy casi 100% seguro que sí voy entonces planeo porque hay una sección donde le puedes hacer preguntas a richard hacen cola a la gente los que éxicas hacen cola y en el evento me ha tocado verlo en otros eventos y le hacen preguntas en vivo a richard obviamente en stream pues richard está en stream pero te está viendo porque hay una cámara el caso es que lo que quiero es ir ahí ir a hacer la pregunta pues digamos y ya sabes que soy de ronando soy de méxico soy de la comunidad de pulsa en español y quiero que le mandes un saludo a la comunidad en español y quiero que salga richard diciendo que les mando saludos un saludo imagínate a richard hablo español un saludo a la comunidad pulsa en español que diga y ya con eso ya estamos felices todos que sepa que que sepa que aquí estamos pues y que somos un chingo porque en la neta somos un chingo somos más de 1.300 personas 1.350 yo veo pulsa de más valor yo también good vibes dice berzain luis dice saludos hablando que piensas sobre el air dot de weight es seguros en el claim buena pregunta luis muy buena pregunta miren eso de weight si ustedes ya hicieron claim en pulso de coin en el ron en maxi en cualquier token de estos que salió estos pinches tokens para mí son chitos aunque hay gente que no le gusta que les llame así pero si tú hiciste clima en cualquiera de esos tokens es la misma si haces claim en weight ese food que está corriendo alguna algunos desarrolladores por ahí de que hoy es es inseguro clamear es la misma si hiciste clima en pulso de coin es la misma si haces clima aquí en weight porque el único permiso que te pide es de lectura de tu wallet y no te pide ninguna ningún permiso para editar para transaccionar para gastar siempre tienes que fijarte cuando vayas a conectar tu wallet yo la verdad es que yo les diría no nos conecta en su igualdad en ningún lugar pero si ya la vas a conectar mínimo fíjate bien qué es lo que está firmando y qué es lo que estás autorizando ahí claramente meta más que decir está este servicio quiere ver tu dirección esta tu dirección ver 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 si es así pues digo hay gente que dice que igual puede ser contraproducente hay muchos hexigans de valor hexigans que son confiables criptocoffee exologies no sé cualquiera de estos vatos ya hablaron sobre ese tema ya dijeron que es seguro hacer el claim tanto en pulso de coin como en edron como en maxi como en weight yo personalmente le te diría si me pides mi recomendación yo te diría si tienes una wallet desde la cual sacrificas del 100% de tus pools o sea para pulso para pulse x me la pensaría un poco más pues porque vamos a decir si alguien que sacrificó 10 mil dólares para pools va y conecta su wallet en uno de estos servicios que le va a regalar 50 dólares de tokens y por hacer ese esa conexión pierde su sacrificio de 10 mil dólares por querer ganar 50 está mal o sea y puede pasar no entonces tienen que tener bien en cuenta eso yo podría reclamar en alguna wallet que porque gracias a dios yo sacrificé de varias wallets y desde algunas wallets hice sacrificios pequeñitos más que nada para hacer vídeos para hacerles tutorial a ustedes de que cómo hacer cómo hacer el cómo hacer el cómo hacer el sacrificio para pulso chain y sacrificé 20 dólares como hacer sacrificio para pulse x que seguía 20 dólares pero dice de diferentes wallets entonces ahí si yo sabido conecto la wallet hago el claim me da igual si me si algo pasa todas maneras no desde esta wallets no sacrificé mucho pero pues bueno eso ya es el riesgo de cada quien te digo si lo vas a hacer fíjate bien que lo que estás firmando solamente el permiso para ver la wallet y dos si haces el claim luego quítale el permiso y desconecta tu wallet de ahí eso es todo lo que te puedo recomendar hay mucha gente que ya hizo el claim ya hicieron el cambio cambiaron sus wey por hex cambiaron sus wey por usd si no les pasó nada los que éxicos te digo hay que explicarse de valor que están diciendo que no hay problema ya es decisión de cada quien me chivea este alan tu comentario pulse x según el punto de vista capaz no haga el pool si héctor si yo sí creo que pulse y pulse x pueden hacer un por cien fácil en 18 meses fácil estrategia cuando salga la mayna tendré 500 no yo que tú juan no digo cuántos tengo porque no se sabe cuánto pueden costar en el futuro y te estás poniendo un letrero letrero en la cabeza que dice roba me vamos a ver qué dice sergio después de 100 x quieras vender como si de tu estrategia mi estrategia es y sigue siendo no vender absolutamente nada a menos de qué mira yo no pienso vender yo les he dicho mi estrategia es generar rendimientos pasivos con todo lo que tengo invertido en este ecosistema pulso pulse pulse x ex pijex probablemente después no sé si haga el clima no pero voy a tener también way voy a tener también es de que otro toque de estos chocos pues el toque de incentivo y ahí les va que voy a hacer con mis pulsos delegarlos a un validador puedo estar ganando la mejor anual 5 o 10 por ciento no es mucho no no es mucho dinero o sea no no tampoco se van a hacer ricos está que ando o sea delegando susten que un validador en el impulso y no es no es no es la meta pero en vez de tenerlos parados ahí sin generar nada pues puedes tener parados ahí generando algo para ti en este caso podría ser 5 o 10 por ciento anual vamos a quedarnos en cifras realistas 5 por ciento anual 10 por ciento anual por no hacer nada solamente tener delegados tus pulsos está perfecto no estás perdiendo nada puedes sacar el rendimiento cada cierto tiempo si quieres y dejar tu stake ahí todo perfecto pulse x ya sabemos vamos a poder hacer staking no vamos a tener que dejar bloqueado el dinero por muchísimo tiempo literal puedes ir está que ar y si el otro día quieres desesta que arcos vacías destaqueas no hay problema puedes estar sacando los riguores cada que te plazca puede sacar el rigor cada semana cada 15 días cada mes digamos que yo tengo unos de 10 millones de pulse x los destaqueo cada 15 días me generan aproximadamente no sé 50 100 dólares ok cada 15 días voy reclamo esos 100 dólares y con esos 100 dólares compro más pulso compro más hex compro más pulse x o con ese dinero lo saco al cia y con eso me pago algo en la vida real no sé eso ya depende de cada quien pero les digo puedes estaciar tus pulsos puedes estaciar tus pulsos vas a poder estaciar tanto tus hex en el pire o como tus hex en pulsos ahí ya van cuatro ingresos pasivos cuatro obviamente los de hex son bloqueados no vas a poder estar sacando el rendimiento pero pues haciendo una estrategia cada quien tendrá su estrategia pero bueno ya que salga les puedo recomendar hacer escaleras en pulsión acuérdense que no vamos a pagar mucho gas lo vamos a poder hacer rápido fácil sin pagar tanto gas puedes hacer escaleras literalmente diarias o sea te puedes agarrar siendo states de aquí a un año y luego 367 días 368 días 369 días y de esa manera vas a poder estar sacando rendimientos diarios si quieres claro que eso ya me imagino que está más complicado nunca lo hemos hecho ahora que salga pulso y no vamos a poder hacer ya sería cuestión en el caso es que voy a poder estar sacando ingresos pasivos de pools de pulse ex de hex de pijex y aparte si ya te quieres ya quieres otra parte más podrías incluso hasta proveer liquidez proveo liquidez de el par y hex y aparte de que voy a estar ganando esas comisiones voy a estar ganando todo el incentivo o sea hay muchas cosas que puedes hacer yo la verdad no vendría nada claro que no les voy a echar mentiras no les voy a decir que si de repente veo que hicimos un por 500 no voy a vender absolutamente nada pues no porque obviamente todos estamos aquí por dinero si esta vaina hace un por 500 fácil podría decir sabes que ocupó liquidez en el mundo real y ya veré yo si saco un préstamo colateralizado en liquid loans que ese es el otro tema que tenía pendiente acuérdense que si si se supone que el equipo no va a funcionar como se supone que dicen que va a funcionar es una buena manera para no vender tus pulsos y sin embargo tener liquidez entonces pues habría que ver qué pasa con eso ahorita vamos a hablar sobre eso de liquid loans a detalle dice saludos rolando será bueno intercambiar los pijex o mantenerlos yo yo personalmente es que eso es que varía para cada persona si me preguntas a mí en mi experiencia personal yo voy a tener mis duplicados en tengo mis hechos ahorita en ethereum los tengo líquidos no los tengo en staking tengo un pequeño stake pero tengo la mayoría en tengo el 90% de mis hechos líquidos entonces yo lo que quiero hacer es que se me copien en pulsión y con esos hechos líquidos comprar más pulse porque les digo yo le metí le metí más dinero a pulse x que a pulse voy a tener muchos menos pulse que pulse x entonces para eso estuve comprando hex para ponerse duplicado comprar más pulse y pues nada esos yo cosa te digo pero esa es mi estrategia personal porque yo ya tengo pulse x ya tengo que ex y ya tengo pulse pero a menor cantidad pulse entonces con esos duplicados voy a comprar más pulse pero si tú no tienes ni pulse x ni pulse pues con esos pijex duplicados yo compraría tanto puls como pulse x pues pues te digo depende si ya tienes de las tres cuánto tienes de cada una cuál es su estrategia personal vas a largo o corto quieres sacar ganancias rápido no no sé alejandro dice crees que se podrá poner pulse x en punto 10 centavos en 1.5 años y menos yo creo que sí pues mira 10 centavos es un es un por es un por mil 10 centavos es un por mil por mil en 1.5 años es posible que existen un por 10.000 en dos años entonces si es posible que vaya a serlo no sé pero posible es totalmente posible entre mil mientras y líquidos cual es cuál cuál es más valor cuál tiene más valor supongo que quisiste preguntar mira lastimosamente yo le metí un poquito más a líquidos que a mientras y líquidos ahorita está en boca de todo mundo porque se pelearon con con un desarrollador que es de los importantillos en este david feeder tuvo una discusión con estos de liquid loans no sé si ya supieron pero básicamente se pelearon porque a pesar de que david feeder habló bien de liquid loans y dijo que él sacrificó y dijo que él esperaba que fuera bueno y que funcionara y que tal en una mini parte dijo o mencionó que según él este liquid loans usaban los los oráculos de chain link para obtener los precios un comentario x la verdad no ni ni lo dijo el mal plan ni nada solamente dijo creo que utilizan chaining y creo que esto el caso es que el que era el mero mero de publicidad no sé si el sí o no sé este jesse en twitter lo empezó a atacar y le empezó a decir no estés hablando si no sabes y que siempre haces lo mismo y que bla 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 en entonces david feeder se enojó y le empezó a tirar a las en serio de que no tenían una herramienta para checar los sacrificios que no tenían un producto terminado en la testnet que nunca habían salido públicamente a decir o aclarar ciertas cosas el caso es que se empezaron a pelear david feeder les ganó claramente o sea los hizo pedacitos literalmente con buenos argumentos porque todo lo que dijo david feeder es real era cosas reales y una semana después o sea ayer o anterior salió este jesse a decir que se iba de liquid loans bueno no que se iba que se iba a quitar del puesto en el que estaba y ahora solamente iba a ser como tipo un advisor y justamente al mismo tiempo otra persona de las importantes que era éste no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama jake y yo no sé jay jay no sé en el espacio del nombre salió este otra persona del equipo vamos a decir lo mismo que ya no iba a estar en ese puesto y qué se iba a mover a otros lugares no sé el caso es que dos días después ahora este jesse que era el que el mero mero de liquid loans ahora está con power city se fue a power city ahora está ahí no se les hace raro a mucha gente se le hace raro a mí se me hace no raro sino que se me hace dudoso pues así estoy en un proyecto lo digo digo que es lo mejor lo mejor lo mejor y luego en cuanto hay un pleito ahora me voy a otro proyecto puede que sea bueno porque sea malo no sé líquidos les digo yo sacrificé un poquito más que para mientras pero mientras que esto es algo que yo les he dicho mientras uno de los únicos proyectos que verdaderamente me gusta porque va a traer adopción al ecosistema va a no es como estos proyectos como el dron que es para hexicans pulso de coin que es para hexicans maxi que es para puros hexicans todos estos proyectitos que fueron saliendo después en mi opinión le quitan energía económica a hex no me agradan al cien por ciento no me gusta que sea solamente para hexicans pero este mientras si va a traer gente de otros ecosistemas gente de otra gente nueva que no van a ser hexicans pues entonces por eso me gusta y porque ya sacaron la test de su su producto ellos están exagerando hasta donde he visto lo ha hecho bien en cuanto al proyecto pero pues faltará ver que en realidad funcione todo como dicen no pero de mientras liquid loans ahorita en este momento me inclino más por por mientras aunque les digo yo sacrificé un poquito más para liquid loans que para mientras mi modo así es esto si pierde ese dinero mi modo no no le metí mucho dinero así como para qué o sea precisamente por eso le metí poco dinero porque sabía que cualquiera de estas cosas puede pasar dice fernando denle like muchachos y comparten cuando las personas vean mejor para todos claro yo soy el que está poniendo aquí la cara y la voz no pero al final de cuentas a todos nos todos queremos lo mismo y todos queremos que esta comunidad crezca para que más y más gente se entere pulsen eso al final de cuentas indirecta o indirecta o directamente va a hacer que todos nosotros ganemos no entonces si así tienen amigos que explica las músicas páselos el vídeo compartan denle like comenten para que el youtube se ponga guapo con el algoritmo dice cómo se revoca los permisos después de hacer que independen qué red si es en si existe algún claim en la bnb smart chain eso lo puede revocar en directamente la en la bsc scan si lo hiciste en metirium pues lo puede revocar directamente en éter scan busca en google éter scan revoque o éter scan si revoque así busca nomás o toquen a prueba el token apróbal o aproba aprobar tokens algo así y ahí te va a salir la herramienta también hay otros diferentes que es uno que se llama revoque punto cash y hay otro que se llama no me acuerdo cómo se llama el otro y te lo paso si estás en la comunidad ahí de pulsen telegrama y lo comparto el enlace saludos al den que es líquido dice cual muñoz es este protocolo que te iba a permitir bueno se supone que te va a permitir pedir un préstamo colateralizados es decir en vez de vender tus pools vas a vender o sea en vez de tú vender tus pools por dios y si hoy es de ti vas a pedir un préstamo colateralizados y vas a dejar el mínimo 110 por ciento del valor en colateral es decir si tú quieres pedir 100 dólares prestados en este euro coin vas a tener que dejar 110 dólares en pulso o sea un 10 por ciento más de colateral extra digamos entonces mientras el precio de pulso no baje mucho tu préstamo ahí está y tú lo puedes repagar y te van a regresar tus pools y listo se supone que eso lo vamos a utilizar nosotros para en vez de vender vamos a sacar un préstamo colateralizado y lo vamos a sobre colateralizar vamos a meter un 300 400 por ciento de colateral para que no nos vayan a liquidar y no perdamos esos pools pero te digo ha estado muy callado eso todo lo de líquido yo la neta no quiero pensar mal porque es mucha lana de la que se les dio esos datos estamos hablando de que líquidos creo que obtuvo más de 50 millones de dólares en sacrificio es mucho dinero entonces yo espero que si lo hagan bien y que no vayan a salir con una tontería porque pues estaría mal y se siguen sacrificando para pulses y puls si siguen sacrificando pero ya la verdad es que es muy leve llega llegarán 23 transacciones al día de gente que envió poquito dinero ahí pero si se estuvo sacrificando a destiempo por mucho tiempo o sea no sé el sacrificio pulse chain acabó el 3 de agosto y todavía en diciembre la gente estaba sacrificando todos los días entonces aunque sea una persona pues todos los días esos ratios que agarraron ya están bien mal o sea literalmente hay gente que compró pulse en más de un dólar muchísimo dinero pero pues es más hay gente que compró pulse en mucho más de un dólar gente que sacrificó mucho tiempo después y pues a lo mejor no sabían que les iban a dar menos y se habla del ratio hasta que rato está dispuesto a comprar pulso eso va a depender del precio de hex al momento del lanzamiento porque todas las todos los cálculos que puedas hacer ocupas un precio de hex y ocupas un precio de compra que hiciste en pulse en este caso el mejor precio de compra que pudo existir hasta ahorita es punto 0 0 0 1 si haces la conversión creo que al precio de ahorita más o menos un ratio bueno es 351 o 300 a 1 es decir con un con un p jex te dan 300 puntos o algo así entonces yo lo que les digo es acuérdense que los ratios van a cambiar cada segundo cada segundo cada segundo que pasa el ratio va a cambiar porque porque la gente va a entrar va a quitar va a comprar va a ser swap va a proveer liquidez va a quitar liquidez o sea eso va a estar cambiando constantemente y más al inicio entonces tú tienes que ponerte un ratio un target tú debes de decir he sacado la cuenta y no estoy dispuesto a recibir menos de no sé 500 pulsos por cada hex y si el ratio llega a ese precio cambios si no pues no y hay personas que preguntan y qué pasa si nunca llega mi rápido o sea si nunca llega a mi target si yo digo voy a cambiar cada hex por 500 puntos y no cambio por menos y a lo mejor el ratio nunca llega a este y nunca nunca pudiste cambiar y te quedas sin te quedas impuls podría pasar ayer estábamos hablando sobre quién se te a el precio de la de la pool una vez salga la main es quién es el que se te el precio de la pool o sea quién es el que se te el ratio más bien el que se te el ratio es el primero que llega a la pool y pone la liquidez inicial entonces en un supuesto que yo esté a las 3 de la mañana esperando que salga la mainet y richard lo anuncie y suponiendo que yo soy el primero a entrar y suponiendo que soy el primero a probar liquidez allí dentro de pulse ex yo puedo poner tranquilamente no sé mil hex de un lado y 10.000 puls del otro lado y en este caso yo estaría aceptando el ratio 10 a 1 obviamente nadie va a hacer eso si yo voy a aceptar el rap y yo lo voy a poner al radio que a mí me conviene yo voy a poner el ratio mil puls por un hex y el que quiera pues ahí está y ya cuando yo se te el ratio las personas que vengan después son los que irán cambiando ese ratio pero el precio inicial o el ratio inicial lo pone la persona la primera persona que aporta liquidez en este caso no creo que vayamos a hacer nosotros nosotros no vamos a aceptar ese es el ratio lo más probable es que richard sus desarrolladores o la oa o una conjunción de las tres sea quien necesite en ese ratio y si me preguntan no va a ser el ratio que todo mundo se espera o sea si richard se le antoja proveer liquidez en el par y hex hex y poner paridad uno a uno ese ratio pues lo puede hacer sin problemas lo puede entonces hay que esperar pónganse su tarjet les digo pero eso cambia con el precio de hex y el precio de hex el día de mañana se va a 15 centavos tu ratio ya cambió entonces pues nada si me preguntan a mí yo no cambio no sé me gusta pensar que voy a poder cambiar mil mil o sea un hex por mil puls eso es lo que yo quisiera porque porque quiero comprar muchos pulsos con un hex dice que a ti eso mismo y si yo le metí más a los que a mí entra ver qué pasa si yo también le metí a todos los metí poquito de no creo que le metí un poquito dinero pero si le metí un poquito más a líquido si no sé si hayan escuchado pero yo le metí personalmente a líquidos le metí a un ricas le metí a mí entra y ya creo que esos tres no más a esos tres para los que le metí y si me preguntan ahorita que ya sé cómo está el rollo bueno ya le metí el que no te animo espero que todo salga bien porque les digo a todos nos va a funcionar a todos nos va a servir a todos nos va a ayudar que el equipo funcione bien tienen el dinero para hacerlo realidad 50 millones de dólares es mucho dinero pero bueno mientras les digo me gusta va a traer adopción de otros ecosistemas va a traer a la gente de los enestis a todos los loquitos de los changos y todo eso se van a venir para acá van a poder transaccionar en pulsen usando mintra en vez de usar open si y un ricas ese es un proyecto del que casi nadie habla y es de los que más me gustan también un ricas viene siendo un ford bueno no viene siendo un ford de tornado cash pero es una digamos una copia o un duplicado no es el mismo código no es el mismo funcionamiento porque usan diferentes mecanismos pero prácticamente sirven para lo mismo entonces este un ricas va a servir prácticamente para que tú digamos que digamos que el día de mañana ustedes descubren cuál es mi igual porque yo en algún vídeo o sea que me iguales alguien la vio agarró esta dirección la guardó y ahora ya saben pues saben cuál es mi iguales y saben qué movimientos estoy haciendo no entonces si yo quisiera quitarme ese rastro pudiera llevar a cabo diferentes procesos pero este de un ricas es prácticamente eso para eso sirve yo voy a mandar mis pools de mi iguales mando mis pools a un ricas que en realidad no lo estoy o saúl ricas no es el miedo no hay miedo me refiero a un smart contract dentro de un chain dentro de públicas mando mis pulsa y está esta herramienta me genera digamos una llave privada y esa llave privada yo la agarro ahora voy con otra igual es diferente una wallet en cero que acabo de crear en metamask voy a urricas meto la llave privada y ahora me regresan esos ese dinero que yo envié desde mi igual ahora me lo regresan a esta nueva wallet pero aquí es donde está la magia no 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 hay un rastro aparente entre la primera wallet y la segunda es decir me llega el dinero limpio de transacciones libre de historia al libro de es como si es que no me gustaría decir el término pero es como lavar una transacción o sea no hay rastro de qué pasó tornado cash lo usan todos los hackers cada que se roban dinero en el pire un en algún puente algún token de tiro algún algún algo lo primero que hacen estos hackers es enviar ese dinero a tornado cash y listo ya no hay manera de que los atrapen ya ha pasado muchas veces entonces dice guillermo vamos a ver pulse x en punto cero unos a punto cero uno es el por cien prácticamente entonces si pulse llega a un centavo es un por cien listo ha sido fácil yo creo que sí vamos a llegar en menos de 18 meses hola ronando puedes comentar de la reunión que era en monterrey si claro este lunes primero de agosto va a haber una conferencia que va a dar gustavo piña en monterrey ahí en el grupo en los grupos de pools en el grupo de pools pulse x en el grupo de perfe y en el ispa hex están cuando está en la invitación pues el banner al evento y está ahí en la secure que lo pueden escanear les va a llevar la página de puls con pero prácticamente si hay gente aquí de monterrey o en lugares aledaños a monterrey que quieran ir a esta conferencia es completamente gratis es les digo es gustavo piña quien va a dar el esta conferencia gustavo piña es parte del equipo de freedom tv freedom tv es esta esta empresa que es la organizadora del de la pulse con timoni ya lo conocieron en algún otro stream es el es el el ceo de esta freedom tv entonces pues están organizando este evento en monterrey gratuito para que vayan si son hexicans y quieren llevar a gente que se eduquen esos temas de de blogging de criptomonedas pues ahí está ahí está la invitación guillermo miren la primera vez que me donan a través de youtube no sé si son dólares o son pesos pero gracias guillermo sigue haciendo lives como este dice es la idea voy a empezar a hacer antes todos los lives para las personas que no sepan todos los likes nos hacíamos a través de no ni siquiera en la conocieron lives a través de telegram porque telegram pues está bastante bien te permite hacer este voice chats con la comunidad y que la gente esté hablando conmigo ahí pues rápido aquí en youtube es un poco más difícil porque pues no se pueden conectar a todas las personas como normalmente lo hacemos en telegram para las personas que no saben en telegram pues se conectan todas estas personas pero aparte están hablando al mismo tiempo que yo estoy hablando entonces podemos comentar debatir en tiempo real todos estos temas entonces con nada si voy a seguir haciendo más la vez aquí en youtube porque lo que quiero este guillermo es ampliar esta comunidad de de pulse chain porque porque no hay no hay contenido de calidad bueno si hay pues pero somos muy pocos andrick rené le digo este luisito cripto había hecho dos tres vídeos wales a veces hace vídeos en español pero salvo nosotros y algunos otros que hacen contenido también pero que no soy muy fan no es suficiente ocupamos más gente que haya contenido y si no puede ser que haya más gente haciendo contenido bueno pues mínimo que los que ya estamos nos den su apoyo pues y que nos compartan que le den like que lo compartan con sus amigos que no sé empezar a estremear en donde se pueda ya lo hacemos por telegram ahora lo estamos haciendo por youtube a ver si algún día lo hacemos en twitch a ver cómo le hacemos pero si tenemos que encontrar otras maneras de llegarle a más gente dice albert están interesados en el libro de richard saibai lo estoy traduciendo en español órale pues si yo estoy interesado yo tengo el libro luego tengo las copias en pero los tengo en inglés y la verdad es que solamente he leído no sea los primeros capítulos no me he dado el tiempo de leer el libro de este de richard que si me estás escuchando richard mentira ya ya me lo leí todo completito porque a richard no le no le gusta que le digan cosas o sea que le piden consejos y la así pues que le digan a richard a mi consejo siempre sale con mira primero que nada baile de mi libro y luego hablamos entonces pues no sé si lo estás haciendo albert si lo estás traduciendo por gusto si lo vas a comercializar una vez que ya esté terminado la versión en español pero pues claro todos estamos estamos interesados en este libro más y ya va a estar en español porque hay muchos de esta comunidad que a lo mejor no cuando entienden inglés a otro otro algo importante que les quería compartir es que youtube o sea si quieren seguir a los hexicans en inglés que son una muy buena fuente información pueden seguirlos y youtube tiene una función en la cual te pone los captions abajo se te va atrás te va transcribiendo todo lo que dice el youtuber y aparte le puedes poner traducción automática entonces eso hace que puedas ver vídeos por ejemplo este de jake ahorita les voy a pasar su canal es que siempre se me olvida como sea pedida este jake de la comunidad de pulsa en inglés y por ejemplo no sé exologist que otro cripto coffee que son los que a mí me gusta consumir les pueden poner las traducciones en español abajo y te lo traduce aceptablemente bien vamos a decir que el 90 por ciento te lo traduce bien entonces pues ahí si lo quieren empezar a aplicar saludos de canarias dice canary hex orale no se ve que teníamos gente de por allá un saludo hasta ya dice habrá pases para el grupo al fácil eduardo para las personas que están interesadas no sé si saben para las personas que ya estaban en el grupo que sólo me imagino que ya saben tenemos un grupo exclusivo digamos cuando no es exclusivo porque es la misma gente de la comunidad pero un grupo más exclusivo o para las personas que quieren estar un poco más informadas dentro de todos estos temas de pulsen que se llama pulsen alfa y es prácticamente para las personas que están en el grupo pero les digo quieren saber un poco más de información que les pueda compartir y más que nada que no están esperando un como dice richard que no están esperando este como dice que no están esperando nada es simplemente un grupo donde ustedes se les añade la posibilidad digamos de apoyar la comunidad apoyar el canal o apoyarme a mí como lo quieran ver y a cambio yo les entrego información digamos que más especializadas y esto es más que nada o va a estar más que nada al 100 funcionando cuando la mainnet salga porque acuérdense que van a salir mil proyectos mil tokens diferentes y hay que estar bien pendientes porque de todo se puede hacer dinero hay gente que por ejemplo les digo hay otros youtubers que ya cambiaron sus weights y vi por ahí que no sé se pudieron llevar fácil 150 dólares en way y ahorita entonces este tipo de cositas si se las puedo compartir de una manera más uno a uno es decir cómo hacer esto cómo hacer el otro cómo aprender a usar esto cómo hacer esto cómo investigar sobre esto ese tipo de cosas van a estar entonces bueno aprovechando que están preguntando sobre el grupo alfa hay una persona que prefiere mantenerse anónima o anónimo de chile y esta persona me dijo sabes que yo quiero quiero pagar tres suscripciones mensuales a este grupo para tres personas diferentes y las vamos a rifar las vamos a rifar ahí en el grupo de pulsa en español si no están ahí todavía métanse pueden ganar este pase si lo quieren ver así por un mes y pues calar el servicio digamos a ver si les gusta y carolina copp dice sale será que sale la main de este año supongo que richard con su gente sabe cuando termina el mercado bajista seguro este año será bajista mira richard siempre dice que el bitcoin va a caer a 11.000 a 10.000 lo sigue sosteniendo después de un año un año y medio entonces yo sí creo que va a bajar creo que puede bajar a esos niveles pero creo que tiene que pasar algo para que eso suceda o sea un cisne negro como el de coronavirus en 2020 algo algo un cambio en los fundamentales que una noticia que pueda hacer que el bitcoin pues caiga hasta esos niveles posiblemente por ejemplo esa noticia que traen muy de moda ahorita que según en agosto se liberan como 130 mil bitcoins de empty box este exchange que fue hackeado en 2000 creo que 14 y dicen que eso puede ser un catalizador para que el precio se vaya a los 10 mil o sea si sacan esos 130 mil víctor en el mercado se lo regresan a la gente y esa gente los vende probablemente podemos ver una caída de ese nivel la verdad no se sabe yo si me preguntas carolina te podría contestar que para mí si sale la mineta este año porque porque a finales de este año va a salir el documental se supone o antes de que acabe el año y yo pienso que parece entonces ya debería estar funcionando la mainnet yo pienso pero no estoy seguro que lo puedo asegurar yo creo que si sale este año habrá que esperar a ver qué dice richard pero lo que sí es que se supone que richard no está esperando el mercado bajista no está esperando que bitcoin que haya hasta los 11 para sacar la mínima se supone que no entonces no sé y por cierto estoy viendo aquí que no sé cuánto es no sé cuánto es 10.000 cop supongo que es moneda colombiana un saludo para colombia no sé cuánto equivalen pesos mexicanos pero parece que es mucho dinero gracias no sé si tengan alguna otra pregunta alguna duda que quieren sacar este yo lo único que traía para mostrarle en aquí en la pantalla era eso de que el top 10 holder de hex son prácticamente la agua y richard entonces usen información a su favor o pueden enojarse es más déjenme leer el grupo de telegrama a ver si de seguro por ahí hubo algunas preguntas vamos a ver no parece que no o sea si están hablando mucho aquí en el grupo pero no son preguntas no son dudas entonces pues nada de qué quieren hablar alguna duda alguna pregunta a ver qué les puedo ir enseñando yo lo que pasa es que si me pongo a moverle aquí la computadora se pone lento se pone lento pero vean hace rato estábamos hablando de que existe en el top 30 toques de un swap porque tiene poco valor bloqueado pero tiene un volumen en las últimas 24 horas de 8.5 millones no hay muchos topes que tengan esta cantidad de volumen en trading en las últimas 24 horas de los más que exceso de los más populares en uniswap y sin embargo la gente no parece no importarle es más hasta le echan y le dicen de que así mira casi no tienes volumen pues yo veo que es bastante volumen 8.5 millones de volumen en 24 horas si eso lo dividimos en 24 horas son como 300 mil dólares por hora bastante dinero según yo pero fíjense las puls o sea les digo las puls las puls de liquidez dentro de uniswap versión 3 en una tenemos 14.5 millones en una tenemos 3 en una tenemos 2 así juntamos estas 3 no llegamos a no llegamos ni a los 20 millones de liquidez en uniswap versión 3 cuando hace unos meses eran como 200 creo que hasta 250 millones entonces a ver vamos a ver si aquí se puede ver eso me hace que sí otra de las preguntas que siempre habían hecho es de que si va a haber el límite orders en un sex y richard salió a decir el otro día que sí que sí va a ver si va a haber órdenes limitadas en pulse o sea que vas a poder bueno no sé si de inicio no pero dijo que sí va a ver no al parecer en esta pool lo máximo que hubo son como 30 millones 30 millones bloqueado pero bueno dice mira alan ex te quiero mucho rolando 100 no sé si son 100 o 100 mil ars supongo que es moneda argentina tampoco no sé cuánto sea espero que ahorita que cheque cuánto de 100 ars sean un millón de pesos mexicanos dice luis puedes explicar bien qué significa la oa la oa prácticamente es la origin address que es como es antes que yo ni siquiera se podría explicar al cien por ciento que es la oa la original es es digamos la poseedora máxima de hex porque parte de las de las penalizaciones y los steaks y todo esto creo que se copia en la oa sinceramente no te podría decir exactamente qué es la oa pero podemos englobar la oa en no es solamente una dirección cosa la oa así es si fue una dirección por decirlo así pero de esa dirección se parte en más y más y más y más y más y más wallets o sea que de ahí se envía a otras wallets que se le llama las wallets hijas o las daures adres entonces estas oa o esta oa de hex la englobamos en todas las wallets que tenga que ver con richard o con o con la gente pues de hex entonces cada que acaba un steak por ejemplo o cada que hay penalizaciones en los steaks que terminaron antes o cosas así tengo entendido que una parte se va o el cien por ciento se va a una copia se va a la oa y luego esta oa la reparte en otras wallets yo me di cuenta de eso de la oa porque ya se imaginarán aquí me la paso yo revisando las transacciones normalmente mi compu no está tan lenta como está el stream entonces revisó las transacciones de gex y me daba cuenta que muchas es más vamos a hacer aquí la prueba y aquí estoy en las transacciones de gesto esas son las últimas transacciones de los últimos 11 minutos esto lo estoy checando aquí directamente en tres cannes me daba cuenta que aquí está bien fíjate alguien terminó un steak alguien terminó un steak hace 15 minutos y de la hex null o sea de la dirección del steak y directamente se enviaba a esta oa probable o sea es como si una copia o una parte no sé no 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 sé estoy descifrando de eso me imagino que andrick rené y otros que son más digamos que están más informados sobre ejes nos pueden dar la respuesta exacta que es esto o por qué la oa recibe copias de los steaks o no sé el punto es que me di cuenta eso de que casualmente de la dirección de de hex null o sea del 0 0 0 0 0 que es de la dirección donde tú envías tus steaks o los terminas una parte va para allá de todos los steaks que acaban una parte va para allá así pues si se fijan ve los últimos en la en las últimas 10 horas está esta dirección que es la oa probable que yo le puse ese nombre ha recibido todas estas transacciones ve y todos los steaks que al parecer terminan o no sé si son las penalizaciones o es una combinación de ambas pero el caso es que esta oa pues está choncha chonchita está de hex y se hincha todos los días más y de estas salen a otras wallets diferentes transacciones entonces en conclusión pues sí o sea la oa prácticamente prácticamente tiene un un poder muy grande sobre sobre los hex líquidos y probablemente sobre los destaqueados también no sé habría que revisarlo pero el punto es ese que está oa probable es es la cual que está recibiendo esto aquí la pueden encontrar la pueden sacar de aquí copiar la piel en este rescate ya la tienen ustedes si le quieren hacer análisis de la leche análisis para ver cómo cómo está pues qué es lo que está haciendo aquí en el tres cánceres había dicho que es muy fácil buscar información interesante digamos sobre estos protocolos sobre cualquier token rc 20 no nomás de jefe te las voy a enseñar cómo usarlo a ver dice eduardo qué pasó con qué pasó de los años y ser podría incrementar el diario de asientos de jefe si podría si ahorita está pagando creo que 6 hex diario podría llegar al momento en que pague 100 100 hex y podría es posible quien sabe en cuánto tiempo dice guillermo a finales del 2020 y principios de 2021 llega a tener como 3 millones de hex y por hacerle caso a canales de cripto de jefe que jefe de estafa me dejé llevar por el fútbol y vendí ahora me arrepiento mucho yo también me arrepentiría bastante pero mira en tu defensa la única manera de aprender es bueno no es la única manera porque ya por ahí me corrigieron el otro día la única manera de aprender no es no es perder más sin embargo la mayoría de la gente que estamos en cripto te podemos decir yo creo que se aprende perdiendo o sea otras gentes te podrán decir no 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 debes aprender de los errores de otros sí es cierto puedes aprender de los errores de otros hay yo leo tu comentario y si yo tengo que podría decir yo no voy a vender no lo voy a no voy a dejar influenciar por lo que me digas y está bien pero al final de cuentas hasta que pierdes aprendes la lección y eso es lo mismo con el trading y es lo mismo con otros ecosistemas o sea así es como como pasa y te puedo decir personalmente conozco así otros youtubers que están en el medio también que llegaron a tener millones de hex y bueno no millones pero cerca el millón de hex ni siquiera o sea tú tuviste más tres millones de hex ahorita es mucho dinero pero llegué a saber de otros youtubers por ejemplo que tenían 600 mil hex 700 mil hex y que los vendieron vendieron 150 mil hex por 200 dólares o algo así pues hace dos años pasa no hay mucho que hacerle a eso o sea simplemente que que te sirva de experiencia no dejarte llevar por lo que te dicen otras personas y eso es lo más importante no solamente de gente que te está haciendo food sino gente que te está según dando consejos y que al final de cuentas sigues esos consejos y terminas recto no mejor no le creas a nadie armas de tu propia investigación ni siquiera a mí no me creas a mí todo lo que les estoy diciendo es mi opinión personal cada uno de ustedes tiene que hacer su investigación pero pero si si yo te voy a recomendar algo no confiesa absolutamente nadie y haz todo lo que puedas por informarte tú dice carolina lo único que no me gusta es que richard tiene muy mucha gente influyente en contra no lo listan como se debe otros dicen que es estafador si no fuera por eso avanzaría más rápido pero mismo es cierto que la mayoría de la gente no quiere richard se sabe por qué es porque richard habla nada más y nada menos que con la verdad en cuanto a términos de blogs y todo esto que sí que hay mucha gente que dice que es agresivo si hay mucha gente que dice que es grosero si hay mucha gente dice que es muy impulsivo es cierto pues si nadie es perfecto en esta vida richard tiene lo suyo pero en cuanto a la información que nos comparte la verdad es que nos tiene mucha razón en prácticamente la mayoría de las cosas que dicen yo al principio no creí en él al principio creía que richard era un estafador más lo escuchaba hablar y decía este vato no me da confianza pero a medida que lo fue escuchando y que escuchaba sus streams y que escuchaba sus pláticas escuchaba lo que nos compartía veía lo que compartía en twitter me fui dando cuenta que en realidad no estaba tan mal y que yo era el que estaba mal en algunas cosas yo les he compartido en muchas ocasiones que yo era bitcoin máximos a mí me gustaba bitcoin era lo máximo para mí no es más no había competencia bitcoin era solamente lo que yo quería literalmente bitcoin máximo pero a raíz de que fui al evento cripto este 2019 cambió mucho mi perspectiva después empecé a escuchar a richard cambió todavía más mi perspectiva y les digo muchas cosas de las que dicen por eso es que ya al final le termine agarrando respeto porque muchas de las cosas que yo creía de bitcoin eran falsas y quien me abrió los ojos finalmente fue richard y no nos abrió solamente con bla 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 sino que ahí están los datos tú los puedes comprobar por ti mismo toda esta narrativa que trae richard contra el bitcoin es comprobable o sea no dice ninguna mentira claro que a lo mejor exageran algunas cosas o los usa a su favor pero al final de cuentas tiene razón no lo puedes debatir ahí están los facts ahí están información puedes ir a comprobarla entonces pues sí más que nada richard te dice que no traes que no prácticamente ese es el principal consejo que te da richard no traes mejor holdea y estaquea y eso no le gusta los exchanges obviamente a ningún exchange le va a gustar que le digas a la gente no metas tu dinero en el exchange no hagas trading no pagues comisiones y obviamente eso a la gente del ecosistema no le gusta porque la mayoría de la gente te va a hacer que entres al ecosistema con un link de referido para ellos ganar algo la mayoría de los script influencers tienen 85 mil piensa de lo que se queja richard no de que son red link maxis o sea se la pasan refiriendo gente a servicios por ejemplo te digo yo sigo muchos script influencers que me gusta su contenido me gusta lo que comparten comparto muchas de sus opiniones etcétera 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 pero al final de cuentas esos script influencers me están invitando a que meta mi dinero en blogs para obtener rendimientos a que meta mi dinero en x o y exchange o x o y servicio y al final de cuentas pues es de lo que se queja richard pues de que si son tus amigos y te quieren referir para que les den dinero pero pues no sé ahí ya es cuestión de cada quien igual saber en dónde meten su dinero si me piden mi recomendación yo les recomendaría no tener su dinero en un exchange si tienen su dinero en un exchange yo les recomendaría sacarlo de ahí yo si recomiendo o sea si me preguntan a mí qué exchange yo podría recomendar yo el que uso aquí en méxico y que me funciona bien y que no ha tenido ningún problema es vainas pero por ejemplo yo sé que vainas en españa o en otros países no es la mejor opción porque por cuestiones tributarias o por x o y motivo entonces yo lo que les puedo recomendar es si me piden a mi recomendación aquí en méxico para un exchange para hacer fiat on ramp y fiat off ramp es decir pagar con pesos mexicanos y comprar cripto o vender mis cripto por pesos mexicanos a mí el que me funciona mejor es vainas pero no les estoy recomendando que tengan su dinero ahí o sea yo envío mi dinero a vainas poquito dinero lo vendo y lo cambio por fiat o de igual manera compra con tarjeta de crédito con tarjeta de débito lo compro en vainas y lo saco a mi cartera es muy fácil saber eso no tengan sus ahorros no tengan su stack su stack de bitcoin no tenga su stack de cualquier moneda en un exchange porque no los tienes tú los tiene el exchange eso es lo que les puedo recomendar juan francisco guillabert dice grande rol no pues gracias activemos el algoritmo dice mark pongan comenten un este youtube verde que les hablo que se llama jake déjame ver si para no es que no tengo su canal guardado pero este jake es un youtuber nuevo prácticamente tiene como dos meses en youtube y bueno habla inglés y él dice él es ingeniero software para los que no sabían yo soy ingeniero software me gusta no me gusta programar pero me gusta todo lo que tiene que ver con la programación y este jake dice que el algoritmo de youtube se activa si la gente postea comentarios y el jake les dice comenta en un 777 no sé por qué no sé si es algo no sé si es algo el algoritmo propio youtube no sé o no sé si el 777 tiene algo que ver el caso es que les dice comenten 777 y todo empieza a comentar 777 y según esto el algoritmo se se activa o le empieza a recomendar el vídeo youtube a la demás gente entonces pues ahí si pueden poner el 777 pues ahí lo ponen igual si tienen preguntas dudas póngalas estoy encantado de poderles ayudar a sacar dudas aunque aunque parezcan dudas tontas o dudas que no que no vienen al caso hay gente que le puede servir información entonces si quieren hacer su pregunta adelante estoy viendo que están poniendo 777 ahí está 777 si no siguen a jake déjenme déjenme pasarles su canal les digo pueden poner subtítulos en inglés pueden poner subtítulos perdón en español traducidos pues jack sharp se llama les voy a pasar un enlace permítanme un segundo para que vayan y lo sigan a él también tienen un contenido muy bueno y de ahí le copia este este formato de de preguntas y respuestas porque es prácticamente lo que él hace él se dedica a según entiendo se le lleva viajando a él ya es libre financieramente por así decirlo y se le lleva viajando de un lugar a otro rentando el bien bis y haciendo pues haciendo contenido para pulsa y para pulsex les acabo de pasar ahí el el canal de llegue por si lo quieren sí gracias carolina alfredo claudia césar ricky alberto juanfra alfredo jimmy ricky muchos nombres dice fernando cómo podremos pasar nuestras ganancias de púlsa y una fiat cómo es eso de los puentes al primero que nada hay que tener en cuenta que acuérdense que éstas table coin duplicadas o sea si tú tienes yo es de ti en tu wallet de tirios bien el ford nace la mainnet vas a tener tus dios de si duplicados en pulsa y pero acuérdense que esos que esos duplicados no van a tener el valor de un dólar tienen que tener eso bien en cuenta no vayan a ir a pulse x a cambiar su un millón de pulso por yo es decir porque van a quemar ese dinero porque literalmente ese yo es decir o ese yo es de ti copiado no va a valer un dólar entonces como vamos a poder sacar nuestro dinero a fiat a mí se me ocurre en dos maneras pero no sé si van a ser las más óptimas la primera hex yo puedo sin problemas con mis pulsos con mis pulsos o con mis pijas o sea ex en pulsos comprar y hex que es hex que puentearon de tirión a pulsos y lo pusieron una punta liquidez y con esos e-hex irme tirión venderlos en uniswap y cambiarme a stablecoin esa es una o sea que el medio de pago digamos o el medio de transporte el vehículo de transporte de ese dinero que vas a sacar de pulsos a a tirión sea hex y ya con esos hex pues tú sabrás dónde los vendes puedes ir a uniswap los vendes por usdc y ya si lo quieres sacar a fiat pues ya dependerá de ti yo en mi caso enviaría esos usdc a vainas y los venderían peer to peer y ya saco mis mi dinero a pesos mexicanos eso es lo más fácil la otra podría ser que alguien yo creo que iba a existir esto este y volcó en enrolladas eso que quiere decir que tú en ethereum compres no es que no sé si si ahorita existe como tal un stablecoin enrollada no sé si hay w dai o w usdc o w usdt o sea una versión enrollada de un stablecoin que tú te puedas llevar a push chain y que de igual manera te la puedas traer de regreso a tirión y la puedas cambiar por lo que quieras entonces esas dos son las opciones una hex entre hex usando a hex vas a poder entrar y salir del ecosistema y luego ya si quieres irte a fiat o a través de stablecoins enrolladas no sabemos cómo van a funcionar digamos que yo tengo ahorita 100 100 usdc y viene el fork viene la mainnet sale el puente y ya puedo pasear pasar esos stablecoin a a pulsing a través del puente lo que no sabemos es cómo van a pasar van a pasar como como w usdc o van a pasar como e usdc o qué rollo pues es que es lo que no sabemos pero en caso de que pase una versión enrollada digamos que pase como e usdc porque la e indica que es un token de tirión que fue el tío a pulso esos y usdc los puedes comprar los vas a poder comprar acá en pulsing pues entonces vas a poder cambiar pulse por ello es decir y luego esos ellos decir que los vas a llevar de regreso a tirión y en el tiro los vas a cambiar por x o y monedos los vas a vender por x o y motera moneda entonces esos y usdc o rap y usdc los voy a enviar a a tirión de tirión los voy a enviar a algún lugar donde los pueda vender por fiat en este caso para mí podría ser vainas ahí los vendo en el mercado peer-to-peer y recibo pesos mexicanos en mi cuenta de banco y cpc dice carolina como se llama el otro grupo vip es pulsing alfa no lo puedes encontrar sin telegram como tal pero si estás en el grupo de telegram de pulsa en español ahí puedes ver el bot en realidad es un bot si tú buscas en si quieres buscarlo en telegram busca pulse x o sea pulse x y latina bueno lo voy a decir pulse x y cco pulse x y cco bot es más se los voy a poner aquí los comentarios porque está medio complicado pulse x y cco bot buscan ese ese pulse x y cco bot en telegram les va a abrir una interfaz hay una conversación donde van a poder picarle donde dice iniciar o start y ahí te va a ir dando todas las instrucciones si quieres un mes seis meses un año si quieres pagar con cripto quieres pagar con paypal strike y otros servicios ahí pero si quieren pagar con cripto cripto ahí se puede directamente no ocupas hacer mucho ahí te genera un código qr mandas el pago a esta dirección el bot automáticamente te mete el grupo y creo que ha dado cuenta si si tú dijiste quiero entrar por 30 días al día 30 el mismo bot te va a mandar mensaje privado a ti te va a decir hey qué rollo pagas y te quedas o bye bye entonces eso es lo chilo del bot que yo yo no me tengo que preocupar por hacer todo eso obviamente ese bot cuesta y lo tuve que configurar pero ya que está funcionando está al 100 o sea ya no ocupo hacer muchas cosas en cuanto a eso porque no quería perder mucho tiempo con hacer una hoja de excel y yo mismo procesar todos los pagos y tenerle que estar mandando mensaje a cada uno y nada mejor que lo haga el bot no importa aunque sea de costo dice guillermo una duda solo los que sacrificaron en pulsar y pulsar y pulsar tienen derecho a duplicar los iguales no cualquier persona haya participado no haya participado en el sacrificio de pulsar 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 cualquier persona va a tener duplicado sus toques de tiros en pulsar acuérdense que esto es a nivel red es una copia del estado completo del sistema de tiros o sea que si tú tienes amigos que no sé tú entraste pulsar pulsar perfecto pero tienes amigos que no alcanzaron a entrar no hay problema les puedes decir hey saca tus tokens del exchange saca tus tokens de donde los tengas guárdalos en una wallet donde tú tengas la llave privada y te va a tocar este airdrop de pulsar por eso es que la opción está más fácil con pulsar así lo queremos comparar con cualquier otra l2 o con cualquier otra es que ese carro la cosa esto es esta tecnología de que están sacando ahorita para hacer escalable tiro que aprovechando que no tenemos ahorita temas que no hay ninguna pregunta podemos aprovechar para hablar sobre este merch oeste esta fusión de tiro que se está esperando que yo sé que muchos de ustedes lo han estado escuchando donde prácticamente se va se va a fusionar el código de la test net con la main net y van a ser posible que tire un cap cambia el mecanismo de consenso de proof of work a proof of state qué quiere decir eso que ahora los mineros de tiros a la gente que ahorita es minera para tú parar para ahorita ser un minero de tiro ocupas una tarjeta gráfica buena sea una buena tarjeta gráfica para empezar a validar transacciones y crear bloques en la red de tiro como minero de tiro ahorita actualmente ganas de tiro de recompensa o sea parte de la comisión que paga la gente de las comisiones exageradamente altas que pagamos en tiro bueno una parte de eso se le paga a los mineros por tener sus máquinas prendidas por estar valiendo transacciones por estar creando nuevos bloques entonces ahora con este cambio que van a que van a fusionar este este merche de tiro más 2.0 lo que va a pasar es que ahora los mineros ya no van a ser necesarios o sea ya no van a ya no van a estar generando revenue ya no van a estar generando ganancias por tener sus máquinas de tiro prendidos porque ahora la red va a ser el mecanismo de consenso va a ser a través de staking así como va a funcionar pulse chain entonces hay muchos mineros que probablemente van a migrar y van a cambiar sus máquinas ahora van a estar trabajando con el tiro un clásico por eso es que vimos que tiene un clásico tuvo una subida alta cuando se anunció todo esto al merge porque porque hay muchos mineros que ya tienen las tarjetas gráficas compradas ya hicieron inversión en esas tarjetas ocupan una manera de rentabilizar esa inversión y la manera va a ser cambiarse tiene un clásico eso eso va a pasar entonces hay mucha gente que piensa que con el tiro en 2.0 las comisiones van a estar bien baratas eso es totalmente mentira el tiro en 2.0 no va a traer casi ninguna ventaja en términos de pago de comisiones va a seguir siendo igual de caro si acaso un 5 por ciento más barato si acaso un 5 por ciento más barato pero es no es nada pues la gente está esperando que eso va a cambiar drásticamente y no va a ser así las comisiones van a seguir estando bien caras y la gente también piensa que ahora tiene un va a ser bien rápido y que ahora las transacciones van a estar bien rápidas y no es así tampoco en merge esta fusión tiene un 2.0 no va a traer absolutamente ningún beneficio para las transacciones van a seguir siendo igual de lentas entonces pues nada no sé hay mucha gente que está muy bullish por esa noticia ya la gente es que la gente no sabe que no no va a ser lo que ellos esperan no va a mejorar la velocidad de la red no va a mejorar o no van a bajar las comisiones entonces qué va a pasar nada literalmente no va a haber cambio para los usuarios finales ni cuenta se van a dar de que ya cambió el consenso y que ya cambió es entonces con nada no más quería decir es un chain va a hacer lo que quieren hacer en el tiene 2.0 pero más rápido o sea vital y que ha dicho públicamente que él espera que tiene 2.0 se termine en unos 5 o 6 años más y acaba de decir hace días que con este merge que se va a hacer creo que el protocolo va a estar como 40 por ciento terminado o sea todavía falta un 60 por ciento más teniendo en cuenta que se hace el merge en estos días bueno no va a ser en estos días va a ser en septiembre 19 de septiembre día importante por lo menos aquí en méxico porque el 19 de septiembre es cuando generalmente siempre hay temblores es un mal día para aquí para méxico pero vamos a ver qué pasa yo sinceramente creo que una pueden atrasar ese lanzamiento y decir otra vez que lo van a sacar hasta diciembre lo veo probable todo se va a decidir o todo se va a poner el panorama se va a aclarar ahora qué creo que el 8 de agosto es cuando van a hacer como una tipo prueba o algo va a haber el 8 de agosto que los desarrolladores van a probar van a implementar algo y si sale bien el 8 de agosto es muy probable que entonces el 19 si se haga este marcha pero si el 8 de agosto salen con una tontería de que no que siempre no que vamos a atrasarlo definitivamente no va a salir el 19 de agosto tiene un 2.0 dice daruma me finalizó un stake de un año de 3.000 dentro de un mes cómo hago para restaquearlo primero que nada más y lo desestaqueas en google.com el problema que yo veo ahí este daruma con ese stake lamentablemente es de que por un stake de un año probablemente vayas a pagar una buena cantidad de dinero de fin probablemente más de lo que valen esos 3.000 entonces tendrías que ir a google.com terminar ese stake tienes tienes 14 días para deshacer el stake digamos que si te acaba el primero de agosto tienes hasta el día 14 de agosto para desestaquearlo sin que te analicen entonces encuéntrate un día con el gas barato para deshacer ese stake yo te recomendaría que lo hicieras en un sábado un domingo de madrugada porque es cuando las las fines de tiro no están más bajas porque obviamente el tráfico a esas horas entonces es muy poco el tráfico hazlo un sábado un domingo de madrugada y es espero que te salga barato pero te puedo casi casi asegurar que vas a pagar más gas y por desestaquear ese stake que lo que valen esos 3.000 hex y ahora ya ni te digo si los quieres volver a estaquear pues va a ser otra comisión entonces dijo la hija y sí que está está difícil y más para personas que hicieron este y así tan pequeñitos no eres el único de créeme que hay mucha gente como tú incluso a mí también me pasó acabo de terminar un stake chiquito eran como pero pagué de comisión 15 dólares y los jeques costaban 15 dólares entonces prácticamente pues pagué 15 dólares para desestaquear algo que vale 15 dólares entonces pues bueno madrugada de dónde yo soy de españa a bueno cuando sea tu sábado a las 3 de la mañana o tu domingo a las 3 de la mañana haz de cuenta porque porque esas horas pues casi no hay gente usando ti casi no hay gente usando la blog que las comisiones por lo general son más baratas entonces entre en el inter de sábado de domingo en la madrugada pero igual te puedes estar ahí checando no necesariamente tiene que hacer es ahora pero si a una hora en la que la mayoría de la gente está dormida pues que no están transaccionando por eso te va a salir más barato el gas en estos momentos la neta no sé cuánto está el gas déjenme ver donde el gas ahorita yo me imagino que está barato porque últimamente ha estado barato el gas pero te puedo decir que mi experiencia personal por ejemplo el año pasado el año pasado terminó un stake de un año eran aproximadamente 6 mil 7 mil hex y pagué como 450 dólares de gas fin no me importó mucho porque les digo tenía con 20 dólares que invertí en hex logré juntar o logré evaluar eso en 3 mil 200 dólares con 20 dólares 3 mil 200 dólares y de esos 3 mil 200 dólares pues tuve que pagar 450 dólares en el tiro en el gas mi modo pero como ya había ganado tanto tanto entre comillas me dio igual pagar lo tuve que pagar y pagué esos 400 y feria dólares de comisión mínimo dice alfredo terrible tiro necesitamos pulsen ya si la neta es que si ahorita está baratísimo o sea está bien raro decir que está baratísimo exageradamente barato pagar 2 dólares con 50 centavos por hacer un swap en un suave fíjate eso es barato eso es esto es muy barato pero muy muy barato o sea hace mucho que no pago 2 dólares con 50 por un swap en un swap hay que acordarnos que el año pasado incluso este año hace meses hacer un swap en un swap te podía costar sin problemas 150 dólares por hacer un swap y hay gente pero por ejemplo ya si te vas a algo más específico si te vas a añadir liquidez en un swap oa oa retirar pues puedes pagar 4 o 5 dólares 3 4 5 dólares pero te digo esto está súper barato hace mucho tiempo que no se veía esto así tan barato entonces pues nada ya nos actualizas ya que te finalice el stake vas a go.hets.com este dar una y checas cuánto te sale deshacer el stake y ya nos preguntas igual y ahí te podemos ayudar en algo pero igual para nosotros saber si te costió o no te costió porque la neta es que si el gas suele estar muy caro ahorita está muy barato si tienen ahorita steaks ahí pendiente eso que ya van a terminar próximamente pues les va a tocar pagar barato lo bueno y pues nada si ya no hay más dudas más preguntas yo creo que podemos dejar hasta aquí el stream quedan 10 minutos para las dos horas si alguien tiene más preguntas las dudas algo que quieran hablar lo podemos hablar tenemos 10 minutos más voy a leer aquí en telegram vamos a ver qué está diciendo la gente ya lo encontró a ver están preguntando que el vídeo de tres can tengo un vídeo tutorial para enseñarles a usar este scan créanme créanme que es una herramienta poderosísimo que tenemos a nuestro alcance pero si no te explican cómo usarla es muy difícil que aprendes no es tan intuitiva o sea no no está tan fácil que aprendas a usarla tú solo pero si alguien te explica cómo usarla y aprendes a usar el el tel scan es muy bueno porque aquí en el tel scan no hay información truqueada no hay información basura o sea literalmente puedes ir a buscar exactamente la información que estás buscando y esa información directamente que viene de la bloque no hay nadie que te esté modificando como por ejemplo en coin market cap que si te metes y buscas hex vas a ver que está en el número 201 con un volumen que no corresponde con el real y aquí pues prácticamente la información es digo toda la información es con chain aquí puedes venir a buscar quienes están comprando hex quienes están vendiendo quienes están haciendo este y quienes están acabando este todo 24 7 en vivo las 365 días del año 24 horas aquí salen todas las transacciones que se hacen de hex si lo compraron o vendieron y su app si añadieron o quitaron liquidez todo 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 aquí está un visual y puedes hacer filtros puedes buscar ciertas transacciones de ciertas wallets de salida de entrada checar cuantos soldas tienen un toque en checar cuánto volumen en checar x o yen entonces dice hacer una escalera y jex en pulse change claro eso es este va a ser un vídeo 100% seguro para que igual lo pudiera hacer ahorita en la test net en la test no puedes hacer escaleras de pijex en pulse chain sin problemas pero pues no sé no es la misma ya que salga la main es espera sí o sí un tutorial para cómo hacer una escalera de pijex en pulsión sí o sí lo voy a hacer claudia hola un consejo quiero hacer un regalo a alguien que no tiene idea de nada de cripto había pensado pensar un este de 5 años podrías tú hacer el steak desde una wallet nueva y regalarle regalarle a esta persona decirle sabes que aquí están las 12 palabras de una wallet que contiene un hex contiene un steak de hex a 15 años oa 5 años es mi regalo de mí para ti úsalo con responsabilidad la otra que puedes hacer es simplemente regalarle los hex y que él está que o ella está que tú le das las instrucciones se me hace más complicada de esa manera más que nada porque tienes que asegurarte tú de que esta persona a quien tú le vas a regalar esos hex o esos steaks sepa y tenga bien en claro que sus 12 palabras son su llave y que si llega a perder esas 12 palabras y no la respalda bien en cinco años no va a poder reclamar absolutamente nada y muchas veces la gente los que no están en cripto no entienden esto de que tienen que guardar muy bien su llave privada y a lo mejor se hacen una wallet guardan sus llaves por ahí en algún lugar luego se les olvida pierde el papel pierde su llave y perdieron sus monedas es triste pero si pasa así es que o si le vas a regalar a alguien yo te recomendaría hacerlo de la manera que te digo hazlo tú tú haz una cadena o haz una cadena haz una wallet nueva tu guarda de respaldo esas llaves privadas por ti misma y luego se la compartes a la otra persona si tú se las estás regalando no deberías de tener intención de robárselas o algo así entonces más vale que tengas tú la llave también guardada por si la otra persona no te hace caso pierde la llave en cinco años entonces pues es buena idea es muy buena idea para alguien no sea suponiendo qué tienes un sobrino una hija hijo o alguien pequeño que quieres asegurarle una riqueza o algo así da futuro puedes regalarle sabes que yo te voy a regalar este steak de hex a cinco años así como dices no lo vas a poder usar no lo vas a poder gastar hasta dentro de cinco años pero cuando sean los cinco años vas a tener ese dinero y tú sabrás qué hacer con él pero imagínense 15 años me imagino no a lo mejor tengo un sobrino con que tiene cinco años y yo le le regalo este un steak de hex a 15 años él no va a saber es el bebé o sea es una persona pequeña más sin embargo ese este ya está hecho y es para él entonces cuando él cumpla 20 años va a poder cobrar este steak es una chulada es una genialidad eso está muy bien yo lo haría es más ya tenía el plan de hacerlo hacer un regalo de ese tipo y ahora que lo dices ya se me toca hacerlo todavía más porque algo o sea esa persona a quien se lo vas a regalar no va a estar chequeando todos los días eso probablemente como no fue un dinero que invirtió probablemente se me olvide pero dentro de 15 años va a gozar ese dinero entonces excelente dice isabel mejor en señales sería un mejor regalo claro estaría mejor que le dieras esa educación que le dijera sabes qué el permita que le dijeras tú mira te voy a regalar esto pero quiero que tú lo hagas tú creas la wallet tú la respaldas tú los compras tú los destaqueas y ya eso probablemente le levante un una duda una curiosidad en cuanto a la bloque y probablemente se conviene a investigar más sobre eso entonces estaría bien sin duda dice es para una jovencita exactamente es para una chiquita sí pues es un regalo a futuro ándale para su fiesta de 21 años excelente será 15 años entonces no pues tú 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 decides si quieres que sea 5 años 10 15 pues ya es cuestión tuya 15 años a lo mejor es mucho tiempo pero pero como te digo como es un regalo probablemente esa persona a la que se lo regaló no va a estar checando el precio de gesto al día probablemente sería olvide crisis ese regalo pero dentro de 15 años se va a acordar iba a decir yo tengo es y probablemente cuando vaya y cheque cuánto dinero tenga probablemente sea mucho más dinero del que tú le regalas vamos a dejarlo hasta ahí nos quedan cuatro minutos chicos cuatro minutos para sacar sus dudas preguntas porque ya más de dos horas ya no lo permite según yo este este software y con nada dígame si les gustó este nuevo formato si quieren que de preferencia hagamos mejor los streams aquí en vez de hacerlos por telegram creo que se puede hacer los dos lados al mismo tiempo creo que se puede entonces pues nada para que las demás personas también puedan opinar porque en telegram lo bueno que tenemos es de que así como ustedes están ahorita las 30 personas escuchando y viendo un saludo para identity que está saliendo en los comentarios ahorita las 30 personas que están viendo pues si me pueden ver y pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar y pueden escribirme pero no me pueden hablar directamente y en telegram esa es la ventaja pues que estamos ahí conectados y que cualquier persona le pica un botón y empieza a hablar entonces creo que hay una manera para hacerlo mutuamente tanto en telegram como en youtube para la próxima les voy a hacer una cosa pues espero poderlo hacer de esta manera para que también puedan ustedes hablar o si no también les puedo enviar el enlace de este stream aquí en usamos 3 stringer y ya pueden entrar ustedes ya si quieren con sus con sus cuentas con sus cámaras y sus micrófonos si quieren y hablar o debatir de alguna cosa que conmigo dice si cash excelente y sería mejor en las dos plataformas si está mejor en las dos pero si aquí en youtube también me gustó la primera vez que hago así stream con cámara y con vídeo y con compartir pantalla y todo esto y la verdad que está a gusto solamente que pues si se extraña que haya gente hablando junto conmigo pues ahorita literalmente dos horas yo hablando solo y de la otra manera pues ya cada uno roba micrófono y pregunta y a sus preguntas y contestamos y debatimos y entonces vamos a ver para el próximo y muchas gracias alfredo gracias juanfran y gracias cati entonces bueno hasta aquí dejemos este stream creo que va a quedar grabado en youtube si es que no me equivoqué y no puse a grabar esto pues mi mono no se va a quedar grabados y si pues ahí lo van a poder ver la la repetición en youtube y pues nada les recuerdo que si no está en el grupo de telegram ahí mientras se busquen busquen pulse en español sin la ni porque al parecer un telegram no se puede poner en el nombre del grupo entonces busquen pulse pulse en español pegado y y ahí meten si bueno entonces pues muchas gracias chicos este nos vemos en el siguiente stream que va a ser el siguiente viernes ahí les aviso si va a ser por aquí va a ser por los dos o hacen por telegram ya lo veremos gracias a todos los que estuvieron y nos vemos en el siguiente gracias